Hola ¿Qué sigue? Hoy estamos aquí para reaccionar a los videos que me dejaron en el episodio de Portal con venga para acá, mi hermana así que empecemos nooo nooo y bueno estamos aquí ya en la computadora como ven aquí están los cuatro videos que me dejaron para reaccionar así que vamos a reaccionarlos ¿Con cuál empezamos Dara? con el primero bueno empecemos con el primero el titulo es por eso no nos visitan los marcianos interesante titulo así que reaccionemos ok ok eso no me lo esperaba ah si este ya lo he visto este ya lo he visto se queda pegada era lo bueno mire jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja es un perro un perro un perro que no entendia ese del perro yo tampoco yeahajajajajajajajajajajajajaja oh no se imagina ahora que le haga esa broma yo no te imaginas te imaginas llevar de hecho de hecho te imaginas te imaginas llevar días días horas de trabajo en tu construcción y que pase eso una gallina no de hecho de hecho el perro vio cuando estaban haciendo eso imagínate eso si eso es eso es mucho pobres a la que le tocaba revolver a hacer eso si y la gallina le dicen gallina vete no 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 y todavía le metes el pie es que no mira literal ya cuando cuando haces eso ya no ya ya dijo no ya se fue el trabajo ya ya me despidieron si ya valió madre ya nos volvamos a hacer ya jajajaja pues eso sería en el mundo al revés eso eso es muy muy interesante yo te voy a explicar eso cuando tú andas al labial cuando tú andas al labial las mujeres no quieren estar de eso con el labial entonces abren la boca así y por eso a mí no me gusta echar mi labial cuando voy a comer y por eso nunca me echo el labial a ver a ver a ver si entendí entonces las mujeres se echan el labial entonces no quieren untarse y abren la boca ahí bien feo si ay que complicado de ser mujer ok ok sigamos ay yo te voy a explicar eso después yo te voy a explicar eso después no que que es eso mira que que las mujeres que que si es asqueroso si es asqueroso que que fue eso calma 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 a ver las mujeres usan ese tipo es como que tu tienes una cara fea y todo eso bueno aunque así te creo yo pero bueno 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 si tienes una cara fea es porque eres fea si yo se yo se y si no quieres no lo voy a hacer bueno sigamos con el video esta usando tacones ok no que pedo no porque como se doblan así que si 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 hay 500 de IQ si es el futuro de la humanidad la evolución es tonto a ver eso nooo nooo eso me eso me es que eso me queda con la boca va va a dejar de que se le caiga la boca no es que me lo pongo y se me cae se me cae se me cae se me cae no no juzgues 3 no deje que se no sigamos con el video mejor ese ya lo había visto ay es tonto yo quiera que trateQuis y bueno así termino el primer video así que buen video o le voy a dejar mi Like wow se merece like Así que vamos con el segundo video A ver Esta vez el titulo esta en ingles No se que es lo que dije pero no se tampoco Así que vamos a recurrir al típico Vamos a recurrir al típico Google Translator Laminado de queso en Cooper's Hill Laminado de queso ¿Qué? Laminado de queso Bueno veamos el video Así le hace A ver ¿Qué es lo primero que piensa usted ahora cuando En un video que dice laminado de queso Lo primero que ve es un montón de personas Subiendo una montaña Sí Yo lo que me imagino es que al final hay un quesito Hay un quesito nomás y le hicieron esa cosita Para comer un queso ¿Cómo? A ver, todo ese montón de personas subieron solo para comer un queso Eso me pienso yo, eso me imagino Veamos que pasa Yo no entiendo inglés, me traduceba Yo no explico inglés Hay un panda ahí Un panda Un panda Corre, corre Yo no sé Algo que, algo, algo me da Pausa, pausa Algo me dice que están haciendo como volteretas mientras hay ahí O quien hace como una carrera ¿Quién baja primero de la montaña? Se le cayó la cabeza al panda Censura eso, no miremos la sangre Creo Creo que es una cosa de tirarse por la montaña corriendo y girando, dando vueltas, algo así Ah, ah, ya, ya entendimos Ya entendimos Ya entendimos El que gana se lleva el queso Ajá Ah, ya Esto es tipo, las personas después de la cuarentena Ah, exacto, exacto Ya, ya no, tú entran que hacer Bueno, aparte de ser interesante, yo sí participaría en esto No sé ustedes, pero ellos sí Yo lo participaría y saldría rodando así para ir a atrapar el queso Pero aparte de eso, creo que no tiene mucho más que ofrecer Así que, ¡siguiente video! Pero mi mamá ¿Tercer video? Sí, pero no Veamos, veamos que... Espera, un anuncio, en serio ¡No! ¡Jajaja, un anuncio! Se llama... A ver, a ver Otra vez Otro título, otro título en inglés Así que, copiar Nos vamos otra vez al traductor Picado por una... De va... Una asesina de vacas ¿Qué? Creo que ya tengo una idea de qué es lo que vamos a ver en este video Yo no Va a ser picado por una bifa Yo quiero ver eso, dale, dale Yo quiero ver eso Bueno, vamos y activamos los subtítulos y... sí, estaba activado Ahí está No, loco Ok, eso es demasiado, demasiado fuerte Si yo me encuentro eso, yo salgo kilómetros de aquí O lo mato Ya no vamos a seguir viendo este video No lo haría Esto definitivamente no lo haría Así que... Siguiente video Y tenemos el último video El cuarto video Vamos a hacer picado Hope to make the perfect pizza ¿Cómo hacer la pizza perfecta? Ya sea inglés Así que veamos A ver, pasa, pasa, pasa Ahí dice ¿Cómo hacer la mejor pizza perfecta? Y compran un... ¿Un qué? A ver, le echan la salsa ¿Cuánto queso? El pepperoni Los hongos La cebolla Pues no, a mí en lo personal no me gusta la pizza con la cebolla Así que yo se la quitaría la cebolla Yo también Un punto menos Más hongos Ok ¿Qué? Le estoy echando demasiadas cosas A la peña ¿Qué? ¡Ah, no! Piña no Piña no Le está echando piña A la pizza perfecta Mire, mire, mire eso Eso no es una pizza Eso es una... ¡No! Eso es una aberración Le reparto le echó Cebolla A la peña Y ahora piña ¡No! No, 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 no Seguimos bien topes Siéntese ¿Cuánto le echaron? Ok Le ponte una piña encima de la piña Ahora le hacha queso Claro Se está trabando el video Vamos a bajarle la calidad Porque se está trabando el video Se lo juega al parecer Ok, ok La pizza La pizza con piña No es muy rica Que digamos Pero tampoco es para odiar la piña Si Ok La silla La silla La silla es clave Si ¿Qué acabas de ver? Se terminó comiendo el papel ¿Verdad? Un papel Ok Ok A ese video le doy un Si Me comería esa pizza Yo también ¿Y a usted ahora se comería esa pizza? La de papel Si Bueno y así terminamos con el video de hoy Esto fueron los cuatro videos Y recuerda que si Te ha gustado dale like Y si no estás suscrito Suscríbete Y bueno Si quieres que reaccione a más videos Solo déjalo en los comentarios de este video Y tal vez haga una segunda parte Si a mucha gente le guste este video Adiós Bueno sigamos entonces Se cortó el pelo Vean Se cortó el pelo Al fin se cortó el pelo Ya lo tenía muy largo Lo tenía muy largo Si ¡Suscríbete al canal!